A partir del 1 de septiembre iniciará el retorno gradual, ordenado y responsable a las actividades presenciales en las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública. El personal del Gobierno del Estado tendrá diferentes turnos y horarios de trabajo para evitar aglomeraciones en las oficinas y riesgos de contagio de COVID-19. Antes de presidir la ceremonia de reconocimiento, los integrantes de la Policía Quintana Roo, por su labor durante la contingencia sanitaria causada por el COVID-19. El gobernador Carlos Joaquín colocó la primera piedra para el Muro Memorial de los Caídos en la explanada del Complejo de Seguridad C-5. El gobernador de Quintana Roo encabezó esta ceremonia en la que se realizaron el último pase de lista y el toque de silencio, y se lanzaron salvas de honor a cargo de la Banda de Guerra y Fusileros, que le dio más solemnidad a la ocasión. El gobernador Carlos Joaquín expresó que en Quintana Roo se seguirá trabajando en los proyectos de obra pública, de atracción de inversiones para generar los empleos que se necesitan y de servicios para la gente. Con más obra pública se generarán nuevos empleos que hoy requiere la gente. El puente de la laguna Nichupté, la ampliación de la carretera Cancún-Playa del Carmen y el tren Maya generarán mano de obra. El gobernador Carlos Joaquín informó que del 7 al 13 de septiembre el semáforo epidemiológico estatal cambia al color amarillo en la zona norte y la zona sur se mantiene en el color naranja. Precisó que esto no significa que se deba bajar la guardia. Por el contrario, continúa reforzando las medidas de seguridad e higiene para prevenir el contagio de COVID-19. Para la zona norte del 7 al 13 de septiembre, la apertura de las actividades en la venta de enseres y computadoras estarán al 80%, y los servicios administrativos, profesionales y técnicos, así como la consultoría y asesoría, al 75%. Al 70% estará la apertura de gimnasios y clubes deportivos, pero con la salvedad de que los espacios cerrados abrirán solo al 50%. Al 60% abren hoteles, restaurantes, sitios históricos, parques temáticos, campos de golf, servicios turísticos, playas y parques públicos, servicios religiosos, teatros y cines, centros comerciales, tiendas departamentales, centros de manufactura, inmobiliarias, peluquerías y salones de belleza. No abren escuelas, bares, discotecas, centros de espectáculos. Aquí y ahora, los quintanarroenses luchamos para superar la crisis más grave que hemos vivido. Pues muchas gracias a todas y cada una de nuestras autoridades. Doy gracias al gobierno por la despensa de hoy, por el vale que está dando. Y que sigue con esta labor titánica, solo juntos vamos a poder acabar con esto. A todos los que están participando en esta distribución de despensa, muy agradecidos. Y para nosotros es mucho. Queremos agradecer por esta ayuda que nos está dando. Muchas gracias por la despensa, es una gran ayuda. Para apoyar a las familias quintanarroenses durante la pandemia y se queden en casa, implementamos cinco apoyos básicos. Agua, luz, gas, alimentos y salud. Con la participación responsable y solidaria de cada uno de nosotros y con hábitos para la nueva normalidad. Vamos a salir adelante. Cuarto informe de gobierno de Quintana Roo. En esto, estamos juntos. Gracias por ver el video.